Mi nombre es Leilán Hidalgo Sotomayor. Yo represento la belleza aumense porque pienso que las mujeres aumense somos fuertes, personas inteligentes, trabajadoras, tan como tanto hermosas. Es un gran honor poder representarlas. Mi mensaje como señorita home para todas las mujeres es que el camino hacia el éxito se basa en la actitud y perseverancia.